¿Qué pasó, doña Conchita? ¿Le dieron mi dinero? No, no, no lo pude retirar. Me bloquearon la cuenta. ¡Vieja inútil! Es un millón de pesos y lo tiene que recuperar, ¿entendió? Cuando sacas el dinero del banco, te vamos a tener que matar. ¡Vieja inútil! Ese dinero es ilegal, ¿verdad? Tienes menos de una semana para sacarlo. Si no, te voy a matar. ¿Entendiste? Porque sé dónde vives. Si en tres días no me das mi dinero, ¡te mato! ¡Te mato! ¿Entendiste, vieja estúpida? Es mucho dinero. Sí, qué bueno. Y cada vez me van a ir depositando más. Tenga, doña Conchita, su comisión. Como le dije, cada vez que me depositen más, su comisión va a subir también. Muchas gracias, mi Candra. Muchas gracias. Oiga, ¿puedo saber quién le manda ese dinero? Mi hermano, doña Conchita. Es que él es muy bueno y nunca me ha dejado desamparada. Bueno. Me voy, doña Conchita. En cuanto mi hermano me avise que me hace un nuevo depósito, yo le aviso inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Sí, gracias. Con permiso. Gracias. 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 Jacinto, ¿lo ves? Estoy saliendo adelante sola, sin la ayuda de nuestros hijos. Querían sacarme de nuestra casa, que con tanto sacrificio compramos y que aún seguimos pagando. querían llevarme a vivir a sus casas por temporadas, moviéndome como un mueble inservible cada vez que uno de ellos se cansara de mí. Y no, Jacinto, yo no soy como un mueble inservible. No lo soy. No lo soy. Te extraño mucho, mi amor. Mamá. ¿Mamá? ¿Sí? Ay. Hola. Hermana, mi vida, ¿cómo estás? Ay, mamá. ¿Adivina qué? Preparé un postre de mango con queso crema. Riquísimo. ¿Un postre que tanto me gusta? Ajá, sí. ¿Sabías que iba a venir? No. Pero este postre me recuerda tanto a ustedes, a mis hijos, que tan solo con comerlo me hace sentir y recordar su compañía. Ay, mamá. ¡Ah! ¡Tatá! ¡Mira! Uy, se ve delicioso. Ay, lo extrañaba tanto. Ay, lo extraño tanto a tus comidas, tus postres. Extraño todo de ti, mamá. Yo extraño tanto a mis hijos. Desde aquella... aquella discusión donde querían sacarme de mi casa, pues, nadie, ninguno, ha venido a verme. Solo a mis nietas. Y ahora tú. Ay. Ay. Oye, hija, ¿qué te trae por acá? Ah, te mandaron tus hermanos para ver si me convences, ¿verdad? Ay, no, mamá. Ni siquiera he hablado con ellos. Más bien, Rebeca me dijo que estás trabajando. Sí. Es verdad. Pero ¿no dijiste que tenías ahorros? Sabía que solamente lo habías dicho para tenernos tranquilos. Pero, ¿y dónde trabajas, mamá? ¿Es un súper? ¿Es una tienda? Con una señora. Muy buena, ¿eh? A la que le hago favores de vez en cuando. Me paga, tengo mi dinerito. Y eso me tiene tranquila y puedo salir con todos los gastos. Espero que el sentirme útil y productiva no les moleste, Silvana. Mamá, no es eso. Pero me saca de onda que tú nunca habías trabajado. Pero siempre hay una primera vez, hija. Y me haces sentir muy bien. Voy a hacer un té para mí. ¿Quieres un café? Sí. Sí. Joven, ¿pasa algo? No puede realizar ningún retiro. Joven, ¿pasa algo? Le bloquearemos su cuenta en este momento. Pero, ¿por qué, joven? ¿Por qué me van a bloquear la cuenta? Porque le depositaron un millón de pesos. Es mucho dinero. Tiene que aclarar la procedencia de este dinero. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Doña Conchita! ¡Vamos a su casa para que me den dinero! ¡Vamos! No, es que no me lo dieron ¿Cómo que no se lo dieron? Pues que porque es mucho dinero Es que es más de un millón de pesos No pude cobrarlo Y por eso si no justifico O aclaro su procedencia Me van a bloquear mi cuenta ¡Pues justifíqueles! ¡Pero vaya y cobre mi dinero! ¡Dígales algo! ¡Ándale! ¿Pero qué les digo? Pues no sé, dígales que uno de sus hijos Le depositó esa cantidad de dinero Para pagar la hipoteca de su casa ¡Ándale, Doña Conchita! ¡Corra! Y dígale a los del banco que me den mi dinero ¡Córrale! Y ese dinero Me lo manda uno de mis hijos Para pagar la hipoteca de mi casa Muy bien, señora Si es así Tiene que venir su hijo Y comparecer Y explicar La procedencia de este dinero Así lo dice la ley Para que pueda ser desbloqueada la cuenta ¿Qué pasó, Doña Conchita? ¿Le dieron mi dinero? No 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 lo pude retirar Me bloquearon la cuenta ¡Vieja inútil! Es un millón de pesos Y lo tiene que recuperar ¿Entendió? Cuando sacas el dinero del banco Te vamos a tener que matar ¡Vieja inútil! Ese dinero es ilegal, ¿verdad? Tienes menos de una semana para sacarlo Si no, te voy a matar ¿Entendiste? Porque sé dónde vives Si en tres días No me das mi dinero ¡Te mato! ¡Te mato! ¿Entendiste? ¡Vieja estúpida! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina